Entre campesinos de Oaxaca y Chiapas podrían comenzar enfrentamientos que derivarían en pérdidas humanas ante la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el fallo de la Controversia Constitucional 121-2012 que le quita territorio a Chiapas. Lo que ha habido siempre, pérdidas humanas y eso es lo que menos queremos nosotros porque lo único que tenemos es el patrimonio de nuestras familias, despojos. Ellos siempre han aludido de que el momento que la Corte dicte una sentencia ellos van a entrar a nuestras comunidades y nos van a echar, nos van a correr y yo creo que ante este hecho no vamos a quedarnos con las manos cruzadas. Estamos ya en alerta, el día de ayer hubo un pronunciamiento y se llamó a toda la zona noroeste a estar alerta sobre lo que sucediera el día de hoy. Ejidatarios de 16 comunidades del noreste de Sintalapa que con la determinación quedaron en territorio oaxaqueño le hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que llame a los gobiernos de Oaxaca y Chiapas para arreglar el tema por la vía del diálogo y no con una determinación de la Corte que denominaron arbitraria. Somos campesinos, somos humildes, trabajamos nuestras tierras y eso es lo que menos queremos. Pero tampoco no estamos en condiciones de negociar nuestras tierras. La vamos a defender hasta lo último y las consecuencias que pueda tener. De momento dijeron estar en alerta, en tanto que la Corte concluye el proceso porque este martes 16 de noviembre analizará los efectos de la resolución. Ante ello, adelantaron que apelarán a la libre determinación que tienen como pueblos indígenas de pertenecer al territorio que elijan, el cual, el cual será Chiapas. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.